Suscríbete y no te pierdas los últimos vídeos Kahn Yaman y Demet Ostemir, quienes comenzaron a enamorarse después de conocerse en la serie Early Bird, se separaron después del final de la serie. Sin embargo, una mudanza de Kahn Yaman trajo a la mente la pregunta de si comenzaron a amarse nuevamente. Kahn Yaman y Demet Ostemir, quienes interpretaron los papeles principales juntos en la serie Early Bird transmitida por Star Televisión, se conocieron en el set de la serie y comenzaron a amarse. La jugada de Kahn Yaman, una de las parejas que decidió separarse después de que los madrugadores hicieran la final, sorprendió a todos. El actor Kahn Yaman, en una entrevista que dio después del final de la serie, habló durante días con las palabras la libido de Demet Ostemir Alta, no podríamos haber logrado esta armonía si fuera una chica snob. Las palabras de Yaman rompieron con su exnovia. El primer paso vino de Kahn Yaman, en las últimas semanas, durante el proceso de cuarentena, la relación entre Yaman Tashiroglu y Demet Ostemir llegó a su fin. Tras esta noticia, llegó un movimiento de Kahn Yaman y la actriz dio la señal de reconciliación. Al comentar la foto de su ex. ¿Verdad? Después de que Kahn Yaman llamó la atención con su movimiento, hizo otro movimiento. A Yaman le gustó la última publicación de Ostemir.